Día viernes, día de valor agregado. Para esta noche les hemos preparado dos historias realmente muy interesantes. Historias de familia, historias de sueños, hechos realidad. Uno de ellos tiene que ver el de Marcelo Muñoz y de toda su familia en la ciudad de Trelew. Llevan adelante desde el año 2017 la fábrica de milanesas y pollería Muñoz. Y por otro lado, aquí en la ciudad de Puerto Madryn, Carolina Manfredi nos lleva de visita y de recorrida a su casa de té, su soñada casa de té y monde de cha. Esta noche, desde las 22 horas, un nuevo valor agregado por Canal 12.